...celestial de todos los desposeídos, luz radiante en nuestros corazones. En tu día vengo humilde a saludarte y con mi inocente corazón de niña te proclamo reina y madre del amor. Madre de esperanza, dulce señora de los cielos, tu ejemplo de humildad guía nuestro sendero, jamás permitas que otros credos nos alejen de ti, fortalece nuestra fe y revístenos de bondad. Gracias te doy con amor por el don de la vida, gracias por ser la mujer que cuidó mi frágil cuerpecito al nacer, gracias por extender tu manto sagrado, gracias por la dicha y bendición que en mi hogar has ocupado. Forja en mí un ángel de paz, amor, transparencia y bondad. Edúcame a través de tu oración, que es muestra de tu santidad. Oh reina y madre del amor, proteja a todas las familias de tu tierra, danos fuerza de unidad para un coracora mejor, que reine la justicia, por favor, con respeto...